Sin duda alguna, esta es la mejor receta de patacones relleno de toda Colombia y del mundo. Si mi gente, así como lo escucharon, esta es la mejor receta de patacones relleno de Colombia y del mundo. Si usted no sabe cocinar, quédese, porque yo le enseño a hacer esta receta enseguida. Vamos, principalmente guineos, vamos a necesitar para estos patacones rellenos. Un pimentón, le dará el gusto dulce, ajos, cilantro para lo que es el suero y cebolla para lo que es el suero y el guiso. Dos huevos para el forraje, una salchicha, magui, harina de trigo, adobo, salsa de soya, tocino, cerdo. Comenzamos picando las verduras, apartamos media cebolla. Picamos el cilantro y dejamos la mitad para el suero. Picamos los ajos. Picamos el cebollín y sus tiernas ramas. El cebollín se me olvidó meterlo en los ingredientes. Picamos el pimentón. Picamos la salchicha. Agregamos sal al cerdo, sal gruesa, para adobarla antes de fritar. Echamos un poquito de salsa de soya. Pelamos los guineos. Esto es lo más difícil del mundo, pelé un guineo. No se les olvide de darme un like porque ya se me metió un pedazo de guineo en la uña. Y así nos debe quedar el guineo. Aquí vamos a agregar la harina para hacer el forraje. Debe ser en una ponchera morada, así como esta. Le agregamos media magui. Una pizca de adobo. Un poquito de sal. Huevo. Con la ayuda de un cubierto empezamos a mezclar para integrar los ingredientes. Le vamos agregando agua hasta que dé una contextura para forrar. Por aquí va la vaina. Esto es lo que le da la crocancia al patacón relleno. Echamos más agua. Cuando ya tenga esta textura así, está listo. Prendemos la llama del amor. Tenemos una olla. Un chorrito de aceite de gallina. Arbolizamos las verduras. Todas, que no quede nada. Prendemos el otro fogón. El que casi no prende. Montamos el aceite para fritar al mismo tiempo. El chicharrón. Un chorrito de salsa de soya. Un toquecito de adobo. Un chorrito de vinagre blanco. Revolvemos. Cuando los ingredientes estén solfreídos, no totalmente cocidos, agregamos la salchicha. Ustedes prefieren salchicha ranchera. Revolvemos. Integramos. Dejamos otro minutico para que coja el sabor de la salchicha y bajamos. Cuando el aceite esté bien caliente, echamos los guineos y dejamos que fríen. Cuando ya los guineos tengan este tono, los sacamos. Para comenzarlos a pisar, colocamos una bolsa para pisar patacones. Todos los colombianos tenemos una. Ponemos el patacón. Pisamos. Ahí tenemos un patacón pisarro. Echamos un chorrito de aceite en la sartén y ponemos a freír los tocines. Volteamos los chicharrones. Mira como usted está bien. Deben de quedar tostaditos, crocantes. Cuando estos chicharrones estén así, ya están listos para bajar. Y ya teniendo todos los ingredientes casi listos, cogemos las verduras que hemos apartado y se las agregamos al suero. Y empezamos a revolverlo para que tenga una sabrosura para nuestros patacones. Para añadirle un poco de acidez, le echamos medio limoncito para que esto quede de rechupete, papi. De rechupete. Qué delicia. Cuando los chicharrones estén así, los cogemos, los picamos en trocitos pequeños. Salientes. Lizamos, ayuda de un cubierto. Pogamos un pedacito. Este es el toque secreto. No está en los ingredientes, pero si se lo echan, me lo vas a agradecer toda la vida. Queso costeño. Lo picamos delgadito en cuadritos que queden menuditicos, que se sienta apenas, que se derrita. Eso le da un sabor, una elegancia. Cogemos los chicharrones y el queso. Lo mezclamos con el guiso. Todo, 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 todo lo vamos a revolver con el guiso. O sea, cuando ya tengamos el guiso, lo vamos a revolver. Ya saben, salchilla, queso y chicharrón. Miren ustedes esa belleza. Comenzamos a rellenar los patacones. Una cucharada de nuestro relleno. Que belleza. Le ponemos la otra cubierta. Que belleza. Lo que es secreto para que nos quede bien forradito es esto. Forrarlo a los lados. Así que se curan los lados. Así tienen que quedar. El secreto para que quede bien recubierto. Lo sumergimos en la masa. Lo bañamos. Y cuando el aceite esté bien caliente, lo vamos a echar ahí. A que se frite esa vaina. Después de cinco minutos, volteamos. Fabroso, primo hermano. Cuando ya el patacón esté así, miren. Depende. La crocancia se la da todo el tiempo que lo dejes fritando de lado a lado. Así que hay que sacarle bien el aceite. Y está listo para consumir. Mi gente, recuerdo que cuando yo estaba estudiando en el Sena. Eso fue antes de la pandemia. Yo me mantenía y mantenía mi casa. Era con estos patacones. Me lo llevaba y los vendía a los compañeros. Uno me pedían fiados y ni me pagaban. Pero así fue. Y este es el resultado satisfactorio. Resultado satisfactorio de dedicación y compromiso para hacer esta delicia de patacón. No se te olvide darle like. Mira esa belleza, papi. Mira esa belleza. Me lo voy a comer por ti. Sin duda alguna, esta es la mejor receta de patacones relleno de toda Colombia y del mundo. Una delicia. Si lo hacen mejor comenta. Gracias a todo eso que están siguiendo el contenido. Este video es para ustedes. Lastimosamente el patacón no, porque me lo voy a comer soy yo. Así que ya saben, comenten, compartan, denle like. Y vamos para adelante.